¡Va el 10! ¡Va Ruiz! ¡Va Ruiz! ¡Golás! ¡1 a 0! ¡Colón en los penales! ¡Va Ackerman que acaba de entrar en el partido! ¡Viene Ackerman! ¡Gol! ¡Le Morón con suspenso! Contra el arco donde están los del Gallo. ¡Va Correa y goleador! ¡Va Correa! ¡Gol! ¡Le Colón! ¡Va el 10 que volvió! ¡Ahí va el 10 que volvió! ¡Va Román! ¡Gol! ¡Le Morón! ¡O será de Bernardi! ¡Tercer penal! ¡Va Bernardi! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Salva! ¡Salva! En la puerta del Gallo, pero Burián tuvo un buen partido de larga carrera. ¡Va Ramírez! ¡Va Ramírez! ¡Gol! ¡El Gallo 3 a 2! Carrera a frontar la pelota de Mariano. ¡Casi, casi! ¡Gol de Colón! ¡Va el Gallo por ahí 4 a 3! ¡El haya! ¡El arquero! ¡El arquero Burián puso todo en su lugar! ¡Central! ¡Parado! ¡Recto a la pelota! ¡Horty! ¡Gol! ¡De Colón! ¡Colón arriba 4 a 3! ¡Gastón! ¡Va Gastón! ¡El arquero! ¡Adentro Colón! ¡Adentro Colón!